hola a todos bienvenidos de nuevo hoy les voy a hablar sobre el laberinto de tempest el mundo de tensei shiitara slime dataken es más o menos el mundo de fantasía de cualquier juego de rol al estilo final fantasy warcraft o parecidos por lo tanto existen diferentes trabajos y títulos para los distintos personajes hay héroes reyes demonios sacerdotes herreros y todo tipo de clases una de estas siendo los aventureros los aventureros tienen la tarea de hacer trabajos para los distintos gremios y ciudades ya sea el exterminar monstruos ayudar a prevenir catástrofes o explorar territorios peligrosos una de las principales fuentes de ingresos y de experiencia de cualquier aventurero es la exploración de laberintos o mazmorras no se sabe si hay muchas más de estas instalaciones diversas en el mundo de tensura pero al menos para rimuru que en su vida anterior fue un humano de nuestro mundo el concepto de los laberintos y su funcionamiento es bastante claro gracias a su experiencia en los videojuegos rimuru decide entonces abrir un laberinto en tempest con varios objetivos en mente el primero es tener un lugar seguro donde veldora pueda liberar su aura el poder de velora es muy difícil de contener y si llegara a suprimirlo durante mucho tiempo al liberarlo podría causar una explosión que pondría en peligro a la gente a su alrededor el laberinto serviría para que velora tuviera un lugar donde pudiera liberar libremente su aura cuando lo necesitará sin afectar al resto de los habitantes de tempest otro motivo era el de atraer turistas y aventureros a tempest con la finalidad de obtener más ingresos y fama a la ciudad además de poder aprovechar los prototipos de kurobe y el resto de los enanos que para tempest eran creaciones fallidas mientras que para el resto del mundo eran armas o objetos mágicos de una increíble calidad el último objetivo era el de tener un lugar estratégico para la fuerza militar de tempest donde pudieran ocultarse los ciudadanos si llegara a estallar una guerra y que pudiera albergar los potenciales de combate de los subordinados de rimuro sin que el resto de las naciones se sintieran amenazados para crear el laberinto rimuro convence a ramiris de mudarse al territorio de tempest y establecer un nuevo laberinto utilizando su magia espacial creación del laberinto y le confiar autoridad para utilizar su poder libremente en este territorio entonces el laberinto se convierte en un territorio de autoridad compartida entre rimuro y ramiris con veldora como el jefe final del piso 100 del laberinto el laberinto está compuesto de 10 niveles de 10 pisos cada uno con un jefe en cada nivel los primeros 10 pisos están compuestos de niveles de práctica con pasillos amplios donde es difícil perderse y no hay ninguna trampa mortal en ellos el jefe del piso 10 es una araña negra de rango b como la que vimos en el capítulo 2 del anime del piso 11 al 20 comenzamos a ver trampas mortales como flechas envenenadas precipicios o tesoros falsos mejor conocidos como mimics ya sabes el tipo de cofre que se convierte en un monstruo y devora a quien intenta abrir el piso 20 está cuidado por el sin pies malvado que también hizo su aparición en el capítulo 2 del anime de aquí en adelante y hasta el piso 60 sólo veremos ligeros aumentos de poder y de dificultad el jefe del piso 30 es el logro enloquecido si recordamos la primera vez que rimuro encuentra a benimaru y los demás ki jin su raza original era la de ogros así que podemos esperar una fuerza similar a la de estos en su primera aparición posteriormente reemplazado por otro jefe que veremos más adelante el jefe del piso 40 es la serpiente de tempest una serpiente gigante como la que vimos en el episodio 2 pero que se ha vuelto más poderosa al ser reconocida como un miembro de tempest y estar expuesta al aura de példora en el piso 50 encontramos a dos jefes que intercambian lugares entre sí gosur y mesur los gosur y mesur son dos clanes que parecen minotauros y han estado en guerra durante 100 años cuando se presenta el gran torneo de tempest son testigos de la increíble fuerza de rimuru y sus subordinados y aunque su plan original era aliarse con rimuru cada uno de ellos para que termine la guerra terminan siendo ambos sus subordinados para después ser nombrados al ser seres nombrados su poder se incrementa dramáticamente si uno de ellos cuida el piso 50 el otro estará en el piso 30 sustituyendo al ogro enloquecido con la diferencia de que el que cuida el piso 30 tendrá restricciones en su poder el piso 60 está custodiado por el colem demonio y tiene como jefe oculto a gadra gadra es un hechicero humano que ha reencarnado en múltiples ocasiones y que participó en la cruzada de subyugación de példora en el pasado cuando chloe lo encierra en la prisión infinita a partir de este punto es acertado decir que ningún aventurero tiene la capacidad de adentrarse más profundo en el laberinto y es que rimuru sobreestimó por completo la fuerza de los guerreros que llegaban pero a pesar de que las trampas y los jefes eran increíblemente difíciles de superar los aventureros seguían adentrándose gracias a los objetos que fueron creados para ayudarles en su exploración primero está el brazalete de resurrección el cual al momento de morir te regresa a las afueras del laberinto negando la muerte del usuario es un objeto de un solo uso que es relativamente costoso pero las recompensas que se pueden obtener en el laberinto lo valen por completo también están los círculos de teletransportación que se encuentran cada 10 pisos y permiten a los aventureros salir de inmediato del laberinto para volver a ingresar en el último punto donde se quedaron y por último el dispositivo de escape de emergencia que a diferencia de los círculos de teletransportación no te permite regresar a donde te habías quedado cualquier aventurero que logre cruzar el piso 50 obtiene acceso inmediato al piso 95 la ciudad del bosque donde además de haber una posada sumamente lujosa para descansar también puedes vender los objetos obtenidos a un elevado precio esta posada está habitada por las driadas los jefes de los pisos superiores son algunos de los más poderosos sirvientes de Rimuru y por lo tanto es casi imposible que un aventurero común los derrote entre ellos encontramos en el piso 70 a Albert el caballero de la muerte y Adelman el reino muerto cuyas habilidades se complementan con la increíble habilidad para el combate cuerpo a cuerpo de Albert y la magia oscura superior, resurrección de los muertos y el dragón zombie de Adelman en el piso 79 se encuentra la reina de las abejas Apito quien evolucionó después de ser curada por Rimuru utilizando su propio cuerpo y además de recibir un nombre por lo que es una de las sirvientes con más potencial evolutivo al compartir las células de Rimuru ella no es un jefe final de nivel porque no enfrenta a los aventureros sino que hace que las abejas monstruo los persigan hasta acabar con ellos de otro modo podría ser fácilmente el jefe del piso 80 sin embargo ese honor le corresponde a Sehion quien se podría decir que es su hermano al compartir la misma historia que Apito fue curado y nombrado por Rimuru utilizando su propio cuerpo Sehion es uno de los patrones de Tempest, el señor de la niebla y más poderoso guerrero en combate cuerpo a cuerpo de todos los seguidores de Rimuru en el piso 90 encontramos a Kumara, otro de los patrones de Tempest, el señor de las bestias Kumara es un espíritu zorro que puede separarse en 9 entidades diferentes cada una con sus propias habilidades y personalidad se encuentra en este piso más que nada por cuestiones temáticas del laberinto ya que Sehion es mucho más fuerte que ella finalmente en los pisos 96, 97, 98 y 99 encontramos a los reyes dragón que dentro de la raza de los dragones están un nivel debajo de los dragones verdaderos y son los gobernantes de los elementos en el mundo físico rey del fuego infernal Sephirus rey del hielo infernal Poreas rey de los relámpagos Notos y rey de los temblores Eurus y en el piso 100 el dragón de la tormenta Veldora Tempest durante la guerra con el imperio el laberinto es invadido por el ejército enemigo mientras que otros enemigos atacan la ciudad y las peleas se dividen en diferentes lugares pero el laberinto demuestra ser un bastión imbatible y todos los guerreros humanos son exterminados con facilidad después de estos eventos Rimuru otorga la ascensión del rey demonio a Sehion y otros de sus súbditos volviéndolos aún más fuertes durante los eventos de la gran guerra celestial Veldora le otorga el señor dragón del mal a Sida Haka a Zero quien invade el laberinto al mismo tiempo que Dino y sus subordinados Zero se fusiona con el laberinto y se convierte en un dragón verdadero el dragón del caos Zero en ese momento Sehion une fuerzas con Dino para pelear contra Zero al fusionar la espada o el millo desmoronado de Dino con su exoesqueleto obtiene un par de alas doradas que aumentan su movilidad la pelea se extiende hasta el punto del colapso del laberinto y al momento final el pequeño dragón que nació del alma de Wenti devora la energía de Zero y se convierte en un dragón verdadero que sería más tarde nombrado por Rimuru como Belgaia y reconocido por Veldora y Belgrin como su hermano menor y así terminamos este video sobre el laberinto de Tempest si el video te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte te espero en la caja de comentarios para tus preguntas o solicitudes recuerda que esto está basado en la novela web algunos datos pueden no estar precisos al 100% si tienes alguna corrección también es bienvenida muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!